Cuando tú me estás Quisiera llorar No puedo vivir sin verte Cuando tú no estás Quisiera llorar No puedo vivir sin verte Tener que sufrir con tanto esperar Y lloro mi mala suerte Tener que sufrir con tanto esperar Y lloro mi mala suerte Ven, quítame esta pena Que en mi pecho se alida Hoy sufro cruel condena Y acaba con mi vida Ya no puedo más Con tanto esperar Mejor viniera la muerte Ya no puedo más Con tanto esperar Mejor viniera la muerte Oye Eres la flor Que perfuma mi camino La rosa Que a mi paso se deshoja Eres el sol Que en las mañanas veo Y su rayo me abraza Brindándome calor Hay luna en tus ojitos De noche encantadora Y en tus ojitos Y en tus ojitos Se enreda la ilusión La sangre de tus labios Humedeció mi boca En la tarde romántica Cuando habló el corazón La sangre de tus labios Humedeció mi boca En la tarde romántica En la tarde romántica Cuando habló el corazón Nació en mi pecho El calor De un amor santo Nunca me faltes amor Te quiero tanto Tus mimos en existir Son las delicias Yo no podría vivir Sin tus caricias Nunca me faltes amor Nunca me faltes amor A mi Dios yo se lo ruego Que nunca me falte el calor De tus besos Porque sin ti Yo me muero Nunca me faltes amor A mi Dios yo se lo juego Que nunca me falte el calor de tus besos Porque sin ti Yo me muero Viva el norte, arriba el Perú